Cuando piensas en BTS, probablemente te imaginas conciertos llenos, canciones pegadizas y la pasión de sus fans por el mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado dónde cuelgan sus abrigos estos íconos globales después de un largo día de trabajo? Hagamos un recorrido virtual por las lujosas casas de cada miembro y descubramos si realmente viven juntos o no. RM. Kim Nam-yon, ubicado en el distrito Hanam-dong de Seoul, el líder de BTS compró un apartamento en el famoso Hanam de Hill. Se estima que su valor supera los 4 millones de dólares. Esta zona es considerada una de las más lujosas de la ciudad y está habitada por varias celebridades. RM eligió un lugar espacioso, perfecto para quienes buscan un poco de tranquilidad después del ajetreo de la fama. Jin, Kim Seo-kin, Jin es el propietario de un lujoso apartamento en el complejo Seoul Forest Trimet. Este condominio en particular es famoso por sus vistas panorámicas e instalaciones de última generación. Seo-kin desembolsó alrededor de 1,7 millones de dólares por la propiedad. Y es fácil ver por qué este lugar es tan especial. La impresionante vista del bosque de Seoul es un verdadero bálsamo para el alma. Suga, Min-yon y, no muy lejos de Jin, Suga también compró un espacio en el Seoul Forest Trimet. Considerada una de las direcciones más codiciadas de Seoul, está claro que Suga quería un pedacito de paraíso. Su apartamento, valorado en más de 3 millones de dólares, tiene todas las comodidades que una superestrella podría desear, con la ventaja adicional de tener un vecino familiar cerca. J. Hope, Jung, Jose Ok. J. Hope optó por Trimet, al igual que sus compañeros de banda Jin y Suga. Con una inversión aproximada de 1,60 millones de dólares estadounidenses, Jose Ok ahora puede disfrutar del lujo y exclusividad del lugar. Está claro que hay algo en este complejo que realmente llama la atención de los miembros de BTS. J. Min. Nuestra siguiente parada es la Casa de J. Min, que también se encuentra en el mencionado Seoul Forest Trimet. Parece que la mayoría de los miembros realmente se enamoraron de este lugar. J. Min, que gastó alrededor de 3,4 millones de dólares, ciertamente tiene un gusto sofisticado. Tu espacio rezuma elegancia y comodidad. V. Kim Tae-jung, diferenciándose un poco de los demás miembros, V. eligió el área de Samsung Dong para llamar hogar. Su apartamento, valorado en casi 3 millones de dólares, está situado en el Complejo de Hill. Este lugar es conocido por su arquitectura moderna y su ubicación privilegiada. Una elección perfecta para alguien tan único como Tae-jung. Jungkook, por último, pero no menos importante, tenemos al querido Jungkook. Decidió seguir la ruta de V y compró una propiedad en The Hill, gastando alrededor de 1,74 millones de dólares. Con su sentido del estilo y pasión por la música, es fácil imaginar a esta joven estrella relajándose en su elegante espacio después de un día de ensayos. ¿Los miembros de BTS viven separados? Ahora que hemos explorado hogares individuales, surge la pregunta. ¿Los miembros de BTS todavía viven juntos? Pues si bien al inicio de su carrera compartían espacio, hoy en día, con fama y éxito económico, cada uno optó por tener su propio rincón. Sin embargo, la proximidad de muchos de sus apartamentos sugiere que la hermandad entre ellos sigue siendo fuerte. Quizás elegir vivir cerca unos de otros sea una forma de mantener la unidad incluso cuando están separados. En resumen, ya sean los rascacielos de Trímech o las propiedades de lujo de The Hill, cada miembro de BTS ha tomado decisiones residenciales que reflejan su propio estilo y personalidad. Y una cosa es segura, saben vivir con estilo.